Vale, ese es el juego. Vamos a bajar un poco la fucking música. Baja, baja, baja. Baja, bro. Se fake y es así. Men. Vamos a ver qué tal. Porque alguien ha leído, ha comentado, amante celoso. De repente leo el chat y leo, amante celoso. Muy bien, muy bien, cada uno con su rollo. Vale, solo puedo usar la tablet hasta la mitad. Vale. Todo esto es espacio para dibujar. Me viene bien porque soy curro. Entonces tengo como una mano. Vale, pasa una cosa con este juego. Y es que hay una inteligencia artificial que determina el tipo de dibujo que estás haciendo. Una secuela. Entonces, mi idea también es averiguar qué tipo de cuadro valora más la inteligencia artificial. Y llegar así como a Dios Todopoderoso dentro del juego, ¿sabes? Ah, y la categoría es verdad. Bueno, menos mal que me lo recordáis siempre. Cada streaming. Llevo un año y pico ya streameando, pero... Me lo tenéis que recordar un poco. ¡No! Vale, ya. Vale, ya es que me ha salido el 2. ¿Habéis visto que he dicho una secuela? Pues sin querer he clicado en la secuela. ¡Uf! 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 Esa es otra. La peñita de las coincidencias. Últimamente... Claro, es que como estoy más de pingo, pues me... Como que me da un poco más tiempo para observar cosas y decir, anda, mira. Entonces, me acabo de acordar de la peñita de las coincidencias. Que ya se ha hablado. Vale, nueva carrera. Vamos a ver qué tal. Acto 1. Nuevos comienzos. New beginning. La peñita de las coincidencias es la peñita que es como... ¡Buah! ¡Qué casualidad! Hoy he comido una pipa. Solo una pipa. Y cuando he pasado por una calle, un señor ha hablado de una pistola. A lo que también se le llama pipa. Es que no paran de pasarle coincidencias. Vale. ¿Y cómo se controla? No me he leído el diálogo ese. No me he leído el diálogo. ¿Hola? No, no. Cursor no. Tabla... Cursor no, baby. Espera. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora no...? ¿Por qué ahora no me va la tarjeta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me está yendo la tarjeta gráfica. O sea, no es la tarjeta gráfica, es la tablet. Pero me... Voy a salir del juego. ¡Hala! No me va, no me va. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora no me va? ¿Por qué ahora no me va? Vale, ahora sí me va. Vale, voy a ver si puedo entrar en el juego mediante la tablet. Vale, doble clic. Vale, parece que está entrando. Voy a usar solo la tablet, ¿de acuerdo? Voy a abrir Streamlabs. Voy a volver aquí. Voy a quitar esto. Vale, vale. Ahora funciona. Voy a usar este directo todo el rato. La tableta esta. Que no sé por qué llamo tableta gráfica. Supongo que porque al final haces grafismos con una tableta, ¿no? Entonces tiene sentido. Vale. Vamos a ver. Mi primera obra del mundo. Vale, este juego es un espacio para crear, ¿de acuerdo? El artista imita un poco los mismos movimientos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago yo, claro? Así. Así. Así y así. Ahora vamos a facilitar otro punto. Esto así. Luego, por lo que he visto, no para de venir peña. Y tienes que dibujar súper rápido porque si no pierdes clientes. Vale. Esta ya es una obra. Le llamaría Fragmento de R. Porque, ¿ves? Es como que hay una letra R aquí. Se va a seguir llamando así, ¿eh? Vamos ahora a evolucionar un poco. Con Fragmento de R. Así. Así. ¡Aaaaaaah! Un montón de luchitas. Eres el mayor y alquil sexto menio y alquil sexto menio y alquil sexto menio. También os digo, si queréis proponerme cositas, no tengo problema. Esta va a ser una obra de arte abstracta. Y poco a poco... Y poco a poco vamos a ir... Vamos a evolucionar. Vale, vale. Es que he puesto la tablet en el USB malo. Entonces, a veces me va a dejar de funcionar. Así. Y solo puedo hacer esto. No puedo desbloquear más cosas. ¿Dónde está? Vale. Ya lo he terminado. Ya lo he terminado. ¡Vamos, mi boy! ¡Cada, fuck! Hola. Me acabo de mudar a esta ciudad. ¿Podría darme indicaciones para llegar hasta tu cama? Sí, claro, bebé. ¡Aaaaaaah! Vale. Primera obra hecha. Entonces, ahora supongo que vendrá un cliente a verla. Mírala. ¿Qué te parece? Está en francés. Vamos a cambiar el idioma del juego. Vamos a cambiar un poco el idioma del juego. Y seguimos como si nada hubiera pasado. Ojo. Eso era un Warhol. ¿Dónde está el idioma? ¿Dónde está el idioma? ¿Por qué está...? ¿Por qué no me deja cambiar el idioma? Derecha. ¡Ah! No lo veía. Ah, sí. No lo veía muy bien. Vale. Vamos a seguir. ¿No os pasa a veces cuando hay un menú así y queréis buscar a Don Creto? Ponéis a mirar a todos lados y no veis nada durante 10 minutos. Y si hubiese sido uno a uno lo habréis encontrado rapidísimo. A ver, ¿qué dice tú? ¿Qué dice tú de mi cuadro? Monsieur, esto me congela el vello facial. Y al menos canas tiene roconia. Ah, esto le ha gustado. Me ofrece 36 pavos. ¿Ves? Esto es declinar la oferta, negociar más o aceptar la oferta. Voy a negociar un poco más. Ahora ya no le gusta tanto. Ahora le gusta otra vez. Venga, vale. Vala. Vendido al primer tío que me he pillado. Vale, vamos a hacer una obra que... Cállate, cállate, cállate un momento. Cállate un momento. ¡Cállate! ¡Que te calles! Encima con esa puta mierda. ¡Se me está desactivando la tablet! Esta tecnología de mierda. ¿Voy a enchufarla? ¡Que te calles un momento! ¡Que te calles un momento! Voy a... Voy a enchufarla detrás de la CPU. Siempre con la tecnología he peleado. ¿Puede haber algún día...? Mira, ¿sabes? Los días que no me he peleado con la tecnología son los días que no tomo el motor de la hora. Ahí os puedo asegurar que estoy tranquilísimo todo el día. Tranquilísimo. Pero tranquilísimo, ¿eh? Pero en unos niveles de relajado que... Que alertarían a los doctores. Vale. Esto ya no va a fallar nunca. Porque lo he enchufado detrás de la CPU. Vale. Vamos a orientarlo un poco así. ¿Se podrá dibujar... un tito enorme... como si fuese un edificio? Mira. Me refiero a este, ¿vale? Primero vamos a dibujar el sol. Que va a ser verde. Esto es como... Jódleme. ¿Se puede ir para atrás? No se puede... ¿Qué es esto? Vale. O sea, si te equivocas... a la verdad. Vale. O sea, antes de una mitad. Antes de la primera. Mi pregunta es... Yo puedo hacer... O sea, no banean por esto en Twitch, claro. ¡Cámon, mi pobre cámara, fai! O sea, voy a hacer por esto. ¡Ay! El sol iba primero. Bueno, da igual. Hola, mi rey. ¿Cómo te ha sentado la vacunita del COVID? Un besito muy largo en la narca de ellos. O sea, ahora soy un hombre metálico. Porque manejo un hombre metálico. Pero me ha sentado genial. ¡Ah! ¡Oye! Se ha quedado colgado. Es que este puto... Factura. ¿Cómo que factura? No. Vale, vale. Este... Mierda. El sol se ha vuelto loco. Este puto lápiz... Tiene como unos botones... A la altura de donde lo agarras, ¿eh? A ver si se ve. Ahí hay dos botones. A la altura de donde lo agarras. Y si lo pulsas... Como que... Se queda como... Apretado. Una cosa rarísima. Venga, vamos a dejar eso solo. Vale, ya tengo facturas. Vale, es que hay que hacerlo rápido, en realidad. Pero no termino. Porque todo esto es una ciudad. La gracia es que todo esto es una ciudad. Todo esto es una gran ciudad. Entonces, hasta el final, como tienes que dibujar tanto y tan rápido... Pues supongo que se iniciará una especie de viaje del artista, ¿no? De trabajar por puro instinto. Porque hay que pagar las facturas. Entonces, acaba saliendo como... El lado más artístico. Voy a tener tres ventanas. Este vamos a hacer que sea grande. Así. Así. Va a ser en streaming. Así, ¿eh? Dibujando. Hola, papi. ¿Cómo estás? Bien. La cosa es que aquí realmente hay muchos más edificios, pero no me da tiempo a pintarlos. Pero es como una gran ciudad. ¿Sabéis? Como Barcelona. Que Barcelona también tiene como... Que Barcelona también tiene un edificio como con forma de poyote. Entonces, lo mismo, pero como más descarado. ¿Sabes? Como con una base más gordita abajo. Y luego, un edificio así como... Inclinado para un lado. Qué guapa es la escena deliberando a Wigley con todos los reyes. Me gusta. Vale, pues hasta ahora he terminado la obra. ¿Cómo la llamamos? ¿Tenéis alguna idea? También podéis hacer sugerencias. Yo había pensado en llamarlo... Algún edificio famoso. El Empire State. El Empire's Deck. El Empire's Deck. El Empire's Deck. Hola, Jack. ¿Qué tal? Espero que todo bien. Te quería pedir un favor. Sí. Hoy es el cumpleaños de Valesca. Una gran seguidora tuya. La podrías felicitar o decirle algo bonito a lo que guste. No, 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 no. Si no está en el hospital, no, 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 no. Sí, le mando un besito. Le voy a llamar... El Empire. A la sombra... No. Atardecer. Atardecer. Nucleidos. A la sombra del Empire's... A la sombra del Empire's... A la sombra del pitos. A la... A la mierda. Vamos a seguir dibujando. Y esto, a ver si viene alguien a verlo. Ah, mira, le puedo mover yo. A ver este. Entonces, se me va a crear una clientela. A ver qué le parece. Monsieur, esto me cogerá el bello facial. Me ofrece 62. Me ofrece el doble que en el anterior. No, no, no. 74. Esto no lo bajo yo de 100. 82. No, no, no. 95. No, no, no. ¿Qué no? 113. Este le puedo apretar bien. Venga, sí. Se lo voy a vender. Joder, qué rápido me lo has quitado. Voy a esperar un poco. No, no, no. Ala, fuera. Voy a esperar un poco. Mínimo que alguien me dé 200. Vale, más, más, más. Necesita más colores terrestres. Este no. ¿Cómo va a necesitar colores terrestres? No se entera de nada. ¿Cómo va a necesitar colores terrestres, amigo? ¿Que no? Precisamente tiene este rollo neón. Este rollo de neones. Paga las deudas, primer aviso. Este tipo no tiene energía aburrido. ¿Pero qué? ¿Cómo no? No tengo ni idea de nada. Planas mía, amor, ¿cómo estás? Bien. Mal. Bien. Estoy bien, sí, sí. Sí, ahora tengo... Ya por fin voy teniendo las tardecitas libres. Es que, a raíz de todo lo del combate, han surgido como un mogollón de cosas. De trabajo, ¿no? Y lo del juego de mesa. Bastante curro. Ahora ya por fin se... Colores malos, hijo de puta, vete de aquí si no te gusta la obra. Perfecto solo tú. Ay. Es que le doy al botoncito ese. Lo del juego. Ya se han entregado todos los juegos, por fin. ¿Sabes? Entonces... O sea, se han entregado... Hay como incidencias, pero eso ya no me encargo yo. Porque yo me he encargado de enviar cada juego a mano. He hecho 4.000 entre... Solo para informarte que México está de luto. Se murió Titi. Titi es una persona muy conocida en México. Desgraciadamente a ti te lo enterran mañana. Oye. Pues un abrazo para Titi. Bueno, o sea, un abrazo no porque está muerto. Pero un bésame, un bésame. Oye, un tío me ha ofrecido a ciento y pico. Y ahora a nadie le gusta mi obra. Y a lo mejor sí debería haberselo aceptado. Pero no sé. Como me había ofrecido tanto el primero que he visto, digo... Voy a esperar a que ven a alguien más. Pero ahora no le gusta a nadie. No le gusta a nadie. A ver así. Vale, y ahora vamos a poner algo inquietante. Porque parece sangre, ¿verdad? Y lo es. ¿Dónde puede estar cayendo esta sangre? En un pétalo. O sea, en un trébol. La sangre está cayendo en un trébol. ¿Cómo son los ojos de los tréboles? No me acuerdo bien. Son como así, ¿no? Son como dobles. Por favor, que ya no le beneficie a los colores naturales. Que la idea es una noche en una ciudad cosmopolita del futuro. Deja de hablarme de colores naturales, por favor. Además, yo tengo ya una visión de mi arte, ¿sabes? Si no les gusta... Pues vamos, que se vaya en otro lado. Estoy aquí en medio de la calle y yo te atraso. Mira, me gusta. Me coge el bello facial. 100, mínimo. Alas, pues nada, pues no lo quiere. Pues alas, pues fuete. Hay que... Los artistas tienen que valorar su arte. No me vale a mí. Yo he pensado una cantidad. Menos de esa cantidad, no me vale. Y si se queda toda la vida conmigo, se quedará toda la vida conmigo. Esa obra. Y si dibujas una jungla, así parecería una ventana a la jungla. Uh, eso me ha dado una idea para un cuadro. Vale, quieren colores naturales. Le voy a poner un poquito de tierra. Ah, se acaba de caer todo el croma. Es que tengo toda la casa abierta. Entonces hay corriente. Y el croma al final es como una vela. Se cae a veces, pero me da igual. Vale, ya está. Un grande tite. Este lo voy a poner aquí. Este se llama... No hubo suerte. Que te calles con los colores malos, George. Que te vayas a otro lado. Que es el mismo cuadro todo el rato. Venga, a pintar más. Esto hay que trabajar. Profesor Dalí, me encantaría posar desnudo para ti en un compartimento del Titanic mientras llevo puestas en el cuello las llaves de su coche robado. ¿Quieres? Sí. Mira, me ha dado una idea. Sí. Sí, 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 sí. He pensado en una ventana... Le quiero a Miguel Ángelo. De la que ya... Solo vemos como... Por favor, dejadme en paz con los colores terrestres y los que no son terrestres. Esto es una ciudad del futuro. En el futuro no queda tierra ya. Fuera de mi local. Más colores terrestres... ¿Qué? ¡Es lo único que sabes decir, Steve! ¿De qué coño vas? ¿De qué coño vas? Solo sabe decir que faltan colores terrestres. Ya está, se acabó. Eso es todo su crítica. A ver qué dice esto. No tiene energía. La otra. Igual, lo mismo crítica. ¿Cómo no va a tener energía un sol verde? Un sol verde fosforito. Vale, esto es una ventana. A ver qué tal se me va a dibujar perspectiva. No es... No es como un fuerte. Que si no te gustan, te vayas a tu casa. Pero te agradezco la crítica. Por cierto, yo soy de los que abogan... ¿Ah? ¡Abogan! Por... Eh, me está ofreciendo dinero. Menos de 100, ¿no? Nada, fuera. Yo soy de los que abogan por... Que se es más creativo cuanto más se trabaja, ¿no? Cuanto más se piensa. O sea, cuanto más se trabaja en eso. Si yo ahora, por ejemplo... Imagínate que... Eh... Vale, no hubo suerte. Venga. Nada, fuera. Voy a tener que empezar a bajar el precio un poco, yo creo. Me está dando a mí. Me está dando a mí que sí. Vale, estoy dibujando esto muy mal. Porque estoy empezando como por la parte de delante. No por la parte de atrás. Entonces, me las voy a dar de artista increíble. Y voy a llamar a esto. Ventana, lienzo vacío. Ventana. Uf, déjame en paz con energía, bro. Y si mis pinturas no tienen energía... ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo dibujar? Como súper tranquilo todo. Tiene que tener muchísima energía. Ahora, otra factura. Y solo vendí un cuadro. Joder. Va a ser así. Una ventana a un lienzo vacío. Es un poco el concepto. Eh. ¿Cuánto me ofreces por esto? Venga. No, por favor. Por favor, necesito el dinero. Venga, lo bajo a 80. El próximo te lo ofrezco a 80. Mira, ¿qué os parece? ¡Cállate! ¡Poco! Aceptado. Vendido. Atardecer a la sombra del pitos. Por 89 euros. Vale, ya puedo pagar un poco mis facturas. ¿Qué os parece? Que... Hacer este cuadro también conceptual otra vez. Hacemos así. ¡Aaah! No, rojo, rojo. Es una ventana a otro cuadro. Vamos a mirar, ahora lo tengo de referencia aquí al lado. ¡Aaah! Aceptado. ¡Hala! Aquí al lado. Así. Ventana. A no... Ventana a no hubo suerte. O... Ventana no. Ventana a tu lado. Ventana a tu lado. ¡A tu lado! ¡Ja, ja! Mira, amigo. Te puedo llevar los dos por 160. Fuera de aquí. Vale, hay peña que claramente quiere energy. A mí me gusta servir a los punkarras, en realidad. Si quieren energy, yo se la voy a dar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuánto me das? ¡Uh, sí, amigo! Te ha gustado el cuadro al otro cuadro, ¿eh? Toma, pa' ti. Mientras yo sigo con mi energía esta. ¡Ja, ja, 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 ja! Cuidado, cuidado, cuidado. Mira, hay aquí una columna negra que sube y otra que va como en diagonal. ¡Qué bien! ¡Sis! Dime, M. No te cortes. El momento del juego viene cuando usted se corta la oreja, profesor. Pero si no, en futuro vendrá. ¿Cuánto me ofrece? 106. Más, puedes dar más. 114, yo lo sabía yo. Toma. Perdita, no me quedan cuadros. ¿Ese es el que se ha comprado los dos cuadros? ¿Se ha comprado los dos cuadros? ¿Se ha comprado el cuadro que da al cuadro que también se ha comprado? Me imagino, sé que quería verlo. ¡Aaah! Dios, cómo se mueve el artista, ¿eh? Para que veáis las pajas que me hago, ¿eh? Es increíble. Mira, mira, mira. Estaba siguiendo una norma, pero ya no. Hola. Estaba siguiendo la norma de rodear eso, pero ya no me da la gana. Está viniendo la gente, que no tengo cuadros. Estoy todavía con este, que no sé cómo llamarlo. ¿Se va a llamar? Para la puncarra de la energy. Para la puncarra de la energy. Así se va llamar. Hola. Personalizado. Es como un primer amor. Es como un cuadro que le dedico. ¡Mira cómo le gusta! Pues ahora me vas a dar más. Sí, vendido. ¡Hala! ¡A mi amor! ¡Eh! ¡Qué desbloqueado! Es que no sé qué es esto. Los hipsters están reuniéndose para discutir el incremento de tu popularidad. A ver, voy a intentar recrear un cuadro de Mira. No me sé los nombres, ¿eh? Los nombres de Mira son como... ¡Aca! Eso es el número de un cuadro. Los cuadros de Mira son más o menos así, ¿no? ¡Hala! Ya está. ¡Aaah! Hola, sal. ¡Ah, ah, ah, ah! Eh... ¡Míralo! Dos puntos. Es como... Miro... Dos puntos. El... Miro... ¡Ja, ja! Sí, sí. A ver... Esto... No entiendo muy bien cómo va a Miro. Falta dinero. ¿Cómo que falta dinero? A ver qué dice. El arte debe hacerse con paciencia y habilidad. Haz un retrato de Jesús Cristo. Te veo. No tengo ni idea. Venga, un retrato de Jesús Cristo. Es un rollo rellenar. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es un rollo rellenar. ¿Y esto? No entiendo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta herramienta? Porque en cuanto le doy, se apaga. Por favor, señor artista, ¿podría usted pintar a la Amanda, Lisa? Espera. ¡Uh! A Amanda. Vale, luego pintamos a Amanda. Vale, se nos está amontonando. De todas formas... Bueno, sí, también. Sí, hay que pintar muchísimo. Vamos a estar pintando toda la tarde. Vamos a estar pintando toda la tarde. Vamos a estar pintando toda la tarde. ¡Ah! 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 ¡Aaaaaaa! Así, así, es bastante conceptual. ¿Vale? Así. ¡Aaaaaaa! Va, pete. Así. Así. ¡Aaaaaaa! ¡Masucristo se va a llamar! Voy a ir comentando mis obras, yo creo, según la saga Mejor que escribirlas sin comentar A nadie le está gustando el miro, tío Pues me lo voy a quedar Para siempre Y va a ser, no, escúchame, escúchame Va a ser mi obra mascotizada ¡Eh! ¡Le ha gustado! Este, este mínimo por 50 Minimísimo Vale, espera Pero antes de eso, vamos a dejarnos llevar a otro post Es como una baguette de la mañana Sí, sí Venga, vendido A nadie le está gustando el miro Hola Joder Vale, a ver, vamos a hacerlo, mía Y ahora Spray Y ahora Azul Así Hacemos a Amanda Vamos a hacer a Amanda Así Bueno Buah, así si te equivocas Claro, no puedes No puedes cambiar Por favor Por favor Todo el mundo metiéndose con mi cuadro, tío A ver, ponedme a Amanda en el chat Tiene un poco de billotito, tío A ver, ponedme a Amanda en el chat Que yo lo vea Ah, tiene barbita Vamos a ponerle barbita Tiene un poco de billotito también Ay, no Mierda Es que si te equivocas Ya la has cagado Está un poquito sonriente Pero claro Los labios están juntos Entonces Así A ver Vale Entonces ahora Las tejitas Tiene como un billo Eh, le gusta Más, más, más Hijos de puto Tiene como un brillito aquí Vale Así Y se va a llamar Eh This Holy Spirit Este santo espíritu Ah Vale El cuadro que más Mira 100 pavos Solo por This Holy Spirit ¿Puedes dar un poco más? Eso es menos Eso es mucho menos A ver Espera Ah Ha aceptado Vendido This Holy Spirit Y Que no Que no Que no Que no Que este cuadro va a valer una pasta Que no Que no Que no Más, más Si es que no hay que parar de dibujar Es verdad ¿Dibujamos a Andiamo? Era Amanda Pero lo que acabo de dibujar era Amanda Vamos a dibujar a Andiamo Ojalá ser Vosotros ahora mismo Y poder comerme Un tentempi Plan poder Porque yo no puedo comer en directo ¿Sabes? Y este juego Es como estar comiendo Y dibujando El museo le invita a explicar Toda su obra en inglés Mientras sonríe Diciendo Yo si fuese vosotros Me comía como un Algo ahora ¿Sabes? Como un No sé Unas patatitas de algo La mamá Telo 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 la mamá Para eso es como la ciudad Por ahora Pero va a ser una ciudad confusa Así El rollo Picasso Una ciudad confusa Los huevos previenen enfermedades ¿De acuerdo? Con un estudio preliminar Vamos a dibujar huevos ¡Huevo! Me la han puesto a huevo además Dios Dios Me la han puesto a huevo Vale Vale Este va a ser Andiamo ¿Vale? ¡Ahhh! Y más atrás Dios mío Cinco subitas Muchas gracias bebé Es que me salta por el rabillo del ojo Muchísimas gracias bebé Muchísimas felicidades Qué lindo Qué lindo Apoyando el arte Apoyando este arte Y el sol Casi no hago el sol Que no Que vale mucho más Bañando todo De rayos del sol Bañándolo todo Así 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 Está bien Está bien ¿No? Voy a tener este cuadro ahí También para acostumbrarme A las malas críticas De la peña Muy buenas tardes Más Este de 150 Lo bajó Este de 150 No pienso Bajarlo Vamos a hacer uno Bien Bien estridente Es como que lo has saboreado Que no bro Que este vale mucho más que eso Es que no Por favor señor pintor ¿Podría usted hacer la recreación De su paliza Bivirus? Ah venga Sí ¿Puede? ¿Puede? Ponga muchísisísísima sangre Por favor Me parece bien Pero ya sabes que yo voy Con un rollo más conceptual Tampoco voy Los retratos no No son lo mío Que no se sentí Una mierda Princesa mía Has probado un juego Llamado Prodeuses Como el de un clásico Al día de hoy Y con tenedores Me mandas Un besito Te quiero Que no Que este vale 150 Lo siento Es el precio que tiene Y el otro Vale 500 Y lo voy a tener ahí Todo el rato Hasta que lo venda Por mínimo 500 De hecho a lo mejor Hasta no lo vendo nunca Y esa es como Mi obra de arte Pasa que no quiero Que sea un miro Voy a hacer mi propio miro De hecho lo voy a vender Por poquísimo este miro A mi miro No me gusta demasiado No bro Este vale bastante más Me ofrece muy poquito Por ahora También que estoy Como en unos suburbios Entonces claro Esto va a llegar un ratito Esto va a llegar un ratito Así, así Vamos a estar un ratito Así Pues yo soy de los que opina Que no voy a mandar ya besos a nadie Ya se me han gastado los labios De tantos besos Yo soy de los que opino O sea, soy de los que opina Que se es más creativo Cuanto más se trabaja O sea, cuanto más se labura Más se estimula la creatividad ¿Sabes? No más cuánto O sea, no te va a salir algo mejor Cuanto más vueltas le des Sino a base de hacer mierdas Taca, 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 taca Te acaban saliendo cosas ya buenas ¿Sabes? Decir, ah mira, pues esto ha salido bien Siguiente ¿Sabes? Yo no creo que es algo tanto de Como muchísima creatividad En plan Llevo siete años pensando en esta línea de diálogo Y la línea de diálogo es Arena En el pelo No sé si te ha compensado Al próximo que me O sea, el Primero que me dé Un céntimo por el miro Se lo doy Sabéis que miro Fue el fundador de la asociación Miro Te recomiendo un juego similar A este pero de alfarería Donde creas tus propias vasijas Y jajones bien chidos Se llama Mestre Potter Y échale un ojo bebé Está en Steam bien barato Pues lo veré Pero ahora no Ahora no Pero lo veré Lo veré Vale Y hasta aquí Y aquí te liberas Te liberas Así Sí Aceptado Tuyo Este se va a llamar Liberamiento Liberamiento En El Convento 65 por andilla Moniria Coño Fuera Fuera Vale Voy a hacer Mi cuadro conceptual Este cuadro Me va a acompañar Papá Espero que Este cuadro Este cuadro Me va a acompañar Hasta el fin Y le voy a llamar Y le voy a llamar Va a ser Humilde Va a ser El puntito azul Y algo que se está sumando Como por aquí Ahí Ahí se está sumando algo Ya está Y se va a llamar El concepto El concepto Que se asoma El concepto que se asoma Ala ¿Por qué estás pintando Sin pasión? Cállate Asquerosa A ver Voy a hacer otro cuadro Para los puncarras Y se va a llamar Además He decidido Que sea paisado Porque es un paisaje Ah El huevo Es verdad Mira Vamos a hacer Un huevo enérgico Ay no Primero el fondo El fondo Ya es así 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 Que no bro Que enviamos mucho más que eso Vale Voy a tener que fabricar Para vender O sea Voy a tener que hacer Arte Basurilla Pero Luego es que si no Nadie lo compra Claro Es un equilibrio Tienes que ser buen artista Y no usarlo Sí Vengo Huevo Así Así Me dan igual Las malas críticas Estoy demasiado ocupando Ocupando Pintando Que sí Que sí Que me da igual Ni lo voy a leer Sí Dime 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 Ah pues sí Pues es verdad Pues lo voy a hacer Es increíble Ah sí Buenísimo Huevo A ver Voy a hacerte Caso un momento Voy a poner la del DLC Voy a poner la música del DLC Que tiene algún temón Que se te va bastante la olla La verdad Vale Ahora para quitar Está Igual está un poco alta Puede ser A ver Así Así está bien Claro Es verdad La música condiciona A mí además Me condiciona bastante Bien Vale 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 A lo mejor Tengo que luego que asumir Que no soy un gran artista Y tengo que atravesar Pues mi Mi etapa De asumir Que no soy un artista También se puede dar Si mientras no deje de pintar Bro no os gusta nada De lo que hago A nadie le gusta nada De lo que hago Me voy a empezar a enfadar ¿Eh? ¿Eh? Le ha gustado el huevo Pues ahora me das más Toma Oh No me está gustando nada Este cuadro ¡Fuera! Vamos a hacerlo bien Vamos a hacer esto bien Pinta el Además tengo que pintar Con un sitio muy pequeño En realidad ¿Sabes? No tengo como Espacio grande No Mierda Tiene fácil arreglo No yo quería más tierra Bastante más Así Vale Esto va a ser Mucha peña empalada ¿Vale? No No te estoy liando Con la perspectiva Me flipas ¿Qué estás pintando de pie? ¿Qué estoy pintando de pie? ¿Por qué estás pintando? Porque me apetece Porque pintar al final Relaja a uno Es una buena actividad Bueno, me he hecho un lío Con las perspectivas ¿Vale? Es gente empalada De distintos tamaños ¿Qué me ofrecen por andiamo? No 150 de mi noviembre Queda el lemur ¡Ay coño! Está el puto lemur Gracias por el aviso No, esto va a ser en blanco Esto va a ser blanco La gente empalada va a ser de pasar en blanco Algunos van a estar empalados Como así Así, así Así, así, así 16 Que no, que no Ese es el cuadro más caro que voy a hacer jamás 110 por antiguo 150 mínimo Pa' ti Igual está altísima la música Porque no escucho las noticias casi ya Así, así Vagina Me estoy liando que flipas A ver, Streamlabs Vas a partir Y su única cura es que le digas feliz cumpleaños Le dices feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, Karinte Feliz cumpleaños Claro, si está en el hospital Sí, sí, por supuesto Sí, sí Por favor Ay, que me ofrecen 149 por el laberinto Sí Vendido en el último momento A ver hacia dónde me lleva esto Luego, o sea, va cambiando la vida De este tío, eh Pero no he mirado mucho Sé que Pues, por ejemplo Si te compran mucho Peñarica Acabas siendo como pintor de Peñarica Falta de esfuerzo No, no, no Hay mucho esfuerzo Hay mucho bagaje Vale, ahora vamos a dibujar al sol No, vamos a ponerlo No No vamos a ponerlo como escondido Vamos a ponerlo Aquí Como que es su culpa, ¿sabes? Como que el sol está supervisando todo esto Él no se esconde El sol aquí no se esconde Y se va a llamar Brilla el sol Brilla Más cuadros Eh, ¿qué más? ¿Qué más? Claro, claro Es que no hay que parar Sí, yo creo que lo guay de este juego Es que te obliga a no parar nunca Porque si paras Te devuelves pobre Vamos a ver qué sale Vamos a ver qué sale Porque ahora Estamos viajando a Egipto Por lo que parece Estamos viajando a Egipto Pero no, no, no No, no, no No es Egipto Porque aquí como Duchas Solo quiere decir que en Egipto La gente no se duche Pero en la de las pirámides No hay duchas Y menos Sobre las pirámides No sé yo ¿Y esta está flotando ya? Eso es como la perspectiva de la perspectiva, ¿no? Mira, pa Y ahora esto Tiene como Más perspectiva Esto es una mierda de cuadro, por favor Le voy a llamar No compréis esto, por favor ¿Ves? Ya está llegando a un punto límite de artista ¿Podría usted pintar al Doraemon Guadalupe? Con un toque neuromántico, por favor Vale, espera Gracias, pintor Gran parte de mi público Son punkis Que me exigen energía Todo lo enérgico que hago Se vende muy, 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 muy bien Voy a hacer al Doraemon de Guadalupe Repleto de energía ¿Cuánto me ofrece por la... Por el que brilla el sol? Venga, ha vendido Qué cabrón Le estoy vendiendo auténticas obras de arte Por... Tirar el precio Me están dejando lo peor Vale, vamos a hacer al Doraemon de Guadalupe Una versión enérgica Oh no, ¿por qué no? Una versión de puntitos Del Doraemon de Guadalupe Eso puede estar mucho más guapo Así Así Una cosa así Así Y ahora A puntitos, a ver Bien No No Como es, a ver Ponerme al Doraemon de Guadalupe Porfa Ponedmelo En el chat, porfa Ah, vale Sí Lo he estado haciendo más o menos Por Dios ¿Por qué no pintas a tu puta madre? Sí, ya sabe lo que vas a decir Hijo de pu... Ah, mira, se ha quedado el collar ahí ¿Por qué no pintas a tu puta madre? ¿Por qué no pintas a tu puta madre? Ah, sí Ya está Parece un perrito caliente Vale Como No está viniendo mucha clientela buena Voy a currarme un cuadro Voy a currármelo bien, bien, bien Porque a nadie le gusta lo que hago, eh Joder Así no voy a poder comenzar jamás Además que mi estilo es como... Está muy a la carrera Sí, sí Está bastante a la carrera Pero, ¿qué pasa? ¿Es malo eso? No le gusta a nadie lo que hago A ver Vale, ¿qué os parece esto? Se llama Competición de soles ¿De acuerdo? Hay un sol aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí y aquí Uno negro aquí Un sol marrón aquí Otro aquí Y otro azul oscuro Aquí Y ahora cada uno emite su propia luz Eso es increíble, tío Eso como... Joder Tío, ¿por qué la gente hace sonidos de vómito? Me... Me hiere Justo lo que estoy diciendo Me hiere, tío Que estén vomitando Encima de mis cuadros Tampoco les he hecho yo Nada malo personalmente A ellos Joder Me dejen en paz Que se vayan un poco Ojos de puta No les he hecho nada Y no paran de vomitar mis cuadros No se está vendiendo nada Ni siento que esté Progresando en mi vida Como artista ¿Cuántos más cuadros Tengo que hacer Para progresar en mi vida Como artista? Que sí, que sí Que hacéis sonidos De que nos gusta Ah, pintadlo tú Píntalo tú No Píntalo tú, ¿no? Pinta tú la batalla De los soles Esta No seréis capaz A ver Que solo soy un pobre muchachito Haciendo lo mejor que puede Que dejéis ya de hacer sonidos De mierda Los voy a matar Y esa va a ser mi obra Voy a cargar mis cadáveres De ahí arriba Y esa va a ser mi puta obra 118 118 Sube, por favor 108, vale, sí Cómo regatean, eh Los cabrones Me falta algún sol Ah, sí Vale, ahí está Ah, y el marrón Claro, pero es que el marrón Realmente no era un sol Es como Mierda que había ahí El marrón El marrón se va a llamar Nada Como es el que falta Se va a llamar el marrón Nada ¿Qué te parece, señor? El cuadro que acabo de pintar ¿Qué te parece, señora Pungi? El cuadro que acabo de pintar ¿Qué te parece? Vale, a ver Voy a intentar currarme Un cuadro, tío Pero es que Pintar no es Pintar no es lo mío Para nada Pintar no es lo mío Para absolutamente nada Les voy a dibujar algo Del karmadan Les voy a dibujar Un cacho de nivel Del karmadan Es que ni siquiera Se me da bien dibujar esto A ver, voy a repetir Voy a repetir Que no me van a hundir Que no me van a hundir Sus malas críticas Que sí, que sí Que no me vais a hundir Que mi arte es mucho más fuerte Que vuestro odio Mucho más fuerte mi arte Vale, esto así Segundo muro Luego más pequeño Este muro Así Que de hecho esto sigue así Así Y así Y ahora así Y ahora Así Qué mierda Así Y esto así ¿Podría hacer una representación artística De sus gritos, señor pintor? ¿Eh? ¿Puede? ¡Uh! ¿Qué pasta, no? Sí, sí, aceptado Me gusta este público Me gusta este público Vale, espera Si empezamos aquí Vamos a poner aquí el puntito Vamos a poner Aquí flechitas Y aquí flechitas Ok Vamos a poner Un abismito Aquí delante Así Así Bien Y calaverita aquí Y calaverita aquí Así, así Este cuadro Por ahora es increíble Me pone todo tu arte Pero cuantos Y de aquí Que no voy a jugar A ese puto juego Entonces Si lo quieres rápido Pasas calaveras Si no ¡Pam! Entonces Ahora ya Por regla de tres Unas camisetas aquí Ahí está Y aquí un chocho Y se va a llamar Chocho gun Ala, ya está Toda por culo Si os gusta Lo compréis Si no os gusta A vos no lo compréis Joder, a nadie le gusta La pirámide esa De las duchas Vale, a nadie le gusta La pirámide de las duchas Pero yo confío En la pirámide de las duchas Así que vamos a hacerla mejor Vamos a empezar Por un paraje desértico En ese paraje desértico Oh 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 Si, toma Para ti En ese para... Mierda Empezamos otra vez Uf Pero esto es un temón Esto es un temón Chicos, tengo que subir el volumen Un momento Que esto es un temón Vale Es un paraje desértico Así Así En ese paraje desértico Hay una pirámide Así Y le da el sol Por aquí Ahí está ese sol Ese sol bueno Que aparezca Ahí está Sol multicolor Por supuesto Es multicolor el sol Ultravioleta Así, así Así, así Así, así, así Pues no era el temón temón Pero era una versión Del temón temón Voy a poner la salsita Que quería poner antes Voy a ponerla Ahí está A ver si esto me da como alegría A la hora de pintar Así, así, así Vale Ahí hay como una gran ducha Aquí hay una gran ducha Se está saliendo agua Pero luego hay muchas más duchas Y el concepto es el mismo En realidad, eh Mira, aquí está Aquí está un poco más oscuro Porque aquí está como la sombra Yo solo quiero que ese cuadro El del concepto que se asoma Se revalorice muchísimo Y se revalorice Y se revalorice Hasta que lo compren Por una barbaridad de dinero Así Joder, con esa pirámide, tío Solo quiero demostrar Que se puede hacer bien, eh Se me ha olvidado poner cielo, tío Pues voy a hacer así Creo que sería bueno también usar El otro El chismorro ese, de hecho Ah, lo puedo usar para la ducha Ahí está Ahí está Vale, vale, vale Este cuadro es increíble, tío Por ahora El más caro que he vendido Ha sido un cuadro O uso un cuadro De una ventana A otro cuadro Entonces creo que Esa es la dirección un poco Venga, aquí lo tenéis La versión mejorada, eh ¿Cómo la llamamos? Ah, es verdad No he firmado Es verdad Sería muy bueno firmar Vale, a partir de ahora Firmó todo ¿Cómo lo llamamos? Ducha piramiral Me gusta Es ducha piramiral Así, así Vale, a partir de ahora Tengo que firmar Todo lo que hago Palpita el ano Vamos a dibujar un ano palpitante Mi amor Es un juegazo adictivo Sé que te va a gustar El simple objetivo Es matar con peits Y armas a otros motoristas Es trenetismo puro Pueba a lo putita ¿Cuál dices? Sí Road Redemption No Pues lo voy a probar Es que un artista Ha hecho una exposición De anos enormes O sea, de anos normales Pero en una calidad de la hostia Entonces cada ano es gigantesco Más dinero o nada Va a ti El otro cuadro lo voy a tirar Uno tiene que saber Cuando está ocupando eso Ya demasiado espacio Está perfecto, ¿no? Yo haría un poco así Perfecto Y ahora la firma ¿Cómo va a ser la firma? ¿Cómo hago la firma? ¿Cómo es mi firma? O sea, no la mía La del artista A ver cómo la hago Mira, sí Así está bien Joder, ojalá fueras esa Mi firma Como así No, no era esto Bueno, da igual ¿Por qué es tan grande la firma? Bueno, ya está ¡Es un ano! A ver qué tal A ver qué tal A ver si me gano a mi público Vale, yo quiero que mi público sea punky Parece que es el más fácil de satisfacer para mí Así que voy a intentar hacer Voy a intentar hacer cuadros Claro Le ha gustado el ano 145 Vale, se acaba de convertir en el cuadro más caro 181 Sí, sí, sí Vale El ano se acaba de convertir en el cuadro más caro Y como soy un artista convencional Y como no considero que sea muy buen talento Voy a hacer otro ano Esta vez morado Vale Por ahora El ano ha sido mi mejor Es mi mejor obra Según dicta el mercado Entonces Voy a seguir Esa línea de trabajo De Anos gigantes Ahí está Se me ha ido un poco Con las rayas esas Es un poco Anos sci-fi A lo mejor me convierto en un artista De dibujar Anos al final No me gustaría No me gustaría Se llevar por su obra ¿No? Opino yo ¡Ah, no! ¿Por qué? ¿Por qué ha tapado todo? ¿Por qué de repente tapa todo? Joder Tengo que hacer Opa, no, tío Venga, va Luego, rápido ¿Por qué de repente? Ahora me va a salir un ano mejor Que esto pasa siempre Ahora este segundo ano Va a ser muchísimo mejor ¿Qué colores eran estos, no? ¿Qué pasa? ¡Coño! Este ano Espolvorea un poco O sea, este ano Este es Sprite Pero el otro De repente me ha tapado Todo el puto dibujo Que había hecho Este ano Ahora está muchísimo mejor Voy a ver qué tal, eh A lo mejor funciona A lo mejor Realmente en el fondo Luego no No sé Y no me está saliendo mejor Este, eh Yo creí que me va a salir mejor Joder No paro de escuchar Esos putos Ala Voy a quitar ese puto cuadro Es un ano Segundo Y este cuadro Ala, mierda Ala, ya no existe ese cuadro Ala A nadie le gustaba Ala, ya no hay Si viene como vagabundo Realmente Este me está costando muchísimo Este me está costando Una putísima barbaridad Mira, otro ¿Cómo lo digo? Perdón, vamos a ver De una clara tendencia, eh Aquí Pues otro ano Pues sí, sí Luego digo Como soy un artista Luego digo Que se trata De una etapa artística Y ya está Pero que realmente Es lo que más pasta Me está dando O sea, es la etapa anal Si me Si hice otra cosa Sería otra cosa Me estaría dando dinero Y ni me despeinaría, eh En decir que es una etapa artística Un ano de cada país Me ha gustado Vamos a hacer un ano de Argentina Ala, que ha ganado la Eurocopa Ha ganado la Argentina, ¿verdad? Joder, espera Estoy dibujando otro ano Un momento No me da, eh No me da No me está gustando mucho Que mi afganza Conozca por esto Pero bueno Venga, siguiente En la Argentina Es muy fácil, ¿no? En la Argentina Realmente De hecho está hecho Ya casi, mira Mira como les gustan Todos los anos, ¿eh? Joder Que me estoy haciendo rito Venga, vamos Joder Ah, no, ¿qué hago? Ah, no, que instabendo Por un dineral, ¿eh? Pues nada, nada Sí, sí Yo he estudiado bellas artes He dedicado mi vida al arte Conozco todos los estilos artísticos Domino el cubismo Y todo Y el arte clásico Pero que si se me va a conocer Por dibujar a nos Adelante Es una etapa más Ala El ano de Argentina Falta un poquito más de detalle La verdad podría haberle hecho El solito sonriente Pero bueno, ahí está Israel, ¿no? Pero Israel no es un país O sea, eso no No se puede hacer bandera de eso O sea, no se puede hacer un ano de Israel Uf, necesito despejarlo Pero es que ahora mismo Se venden tan bien los anos Voy a hacer otro más Venga, ahora que me da tiempo Voy a hacer otro ano más Y si ya no se vende Pues mira, pues no se ha vendido Tampoco pasa nada Pero al menos Es verdad, la firma, tío No estoy firmando Vale más pasta, ¿verdad? Si hay firma Seguro que te detecta eso Me gusta bastante De ser genial No entiendo No entiendo Si es un piropo o qué A las punkies les encantan los anos Yes Vale, no me están dando tanto dinero Pero me están dando pasta Se han convertido en una profesión estable ¿Os estáis dando cuenta Que antes de terminar un ano Ya he vendido el anterior? No me da tiempo, tío Hostia, mira Palabra de Paz Fertur Una nueva cara en arte Ha llegado Y ha comenzado a extenderse Por toda la ciudad Estoy haciendo Mis... Mis anos están haciendo famosos Ano Wander Vale Uf, ¿podré terminar un ano Antes de empezar el siguiente? No puedo Ah, en la firma Se me olvida, tío Se me olvida, se me olvida, se me olvida Lo malo de hacer anos Que ahora es muy difícil salir de ahí ¿Sabes? Es como Muy complicado Si eres Si eres un artista Y haces siempre lo mismo Al final te vas a ver Cada vez más y más Vas haciendo surco Eres como el agua en una piedra Vas haciendo surco, surco, surco Entonces cada vez es más difícil salir de ahí Voy a hacer otra cosa radicalmente distinta Surco, surco, surco Surco, surco, surco ¿Ves? De hecho voy a dibujar un surco Y así esta idea ya Pues ya la he plasmao Ya es mucho más fácil Así Surco Así Está sonriendo Y está fumando Un porrito Ya sé cuál va a ser mi siguiente cuadro Va a ser mi obra de arte Y la firma Jaja Se me ha olvidado ¿Cómo es la firma de este tío? Es como una jota Y pone eso así Ahí está Se va a llamar surco O out of the Out Out of the surco Out of the surco Efectivamente así se va a llamar Tío, si no os gusta ahora mi último ano No les gusta Mi ano que ya es como el más Perfecto Ya no le gusta a nadie Voy a dibujar Una pinga Es que no hay que parar Voy a darme un pequeño descanso Para contemplar mis obras Es que Y Sigo dibujando Pero no estoy parando Hay Golazos más gordos O sea Pensaba en dibujar una pinga Y ahora Llenar De pelos Todo Pero todo En plan Todo Así Joder Ahora no les gusta esto Tío Eh Joder Joder Vale, vale Pillo la indirecta Pillo la indirecta Voy a hacerlo así Que parezca como más moderno Así Y la firma No le estáis Está gustando el último Tío Están hechos guaca Eh ¿Cómo le daos? Joder Penis 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 Peludenis 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 Uff La verdad que es bastante traya Hacer tantos dibujos locos Pa, pa, pa Rápido, ¿sabes? Sin parar Joder 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 Ya seguimos Un momento Y si Y si hago esto ¿Cómo se tomarán esto? Si hago esto A ver ¿Qué harán si yo hago esto? Espera A ver si lo vais viendo A ver si lo vais viendo Poco a poco ¿Qué harán si yo hago esto? Todo lo que es así Lo que duro Lo que duro es estar constantemente Escuchando Esos sonidos Tío Como que no alienta a expresarse Joder Estoy dibujando Es que está medio ciego Estás ciego Completamente Lo básico Piensa en lo básico ¿Qué dices? ¿Qué dices? Piensa en lo básico Este está siendo Mi mejor obra Por ahora Joder Este me lo va a comprar Muchísima Muchísima peña Es lo malo Solo te lo puedes dar A una persona ¿Sabes? Lo bueno sería Que te lo pudiese comprar Muchísima peña Ah bueno Claro Estoy mirando mi pantalla Pero debería mirar También la vuestra Espérate ¿Cómo se hace esto? Imagina Sergio Y dibuja amor Siénteme Siénteme Pues te dibujaría Sobre una pila De billetes Seguramente Te dibujaría Una pila De billetes Ah si Que si Que si Que ya sé Que nos gusta Lo que hago Que no lo digáis Más veces En este momento No se aprecian Los sanos hornos Está creyendo Ya voy a hacer Un cuadro Solo al spray Vale Vale no voy a poner Todos los colores Pero si voy a poner Algunos Aquí Si no me vuelvo Yo loco Buah Perfecto Ah bueno Espera El cartelito Este Lo veis ¿No? No hace falta Que lo diga Lo que es Si lo estáis viendo Es porque lo veis Maravilloso Ah y la firma Coño Es verdad Vale Se va a llamar Display capture Display capture on Que esto Los seres del videojuego No lo van a entender Esto solo lo entendemos Nosotros Que estamos como Fuera de la matrix Del videojuego Venga va Tío que frustrante Es que no les gusten Mis cuadros Voy a hacer algo Al spray Venga O sea me curro Un cuadro Que flipas Venga voy a dibujar A Ivastros Es como la persona Que más Sur se ha regalado Desde que empecé Es loquísimo Ya me lo ha pedido Así que ya va Un pequeño Carguito Un pequeño trabajito Mi amor Pero lo voy a hacer Al spray Se va a ser un poco Difuminado Es así Y aquí hay como Una montaña De billetes Bien Y aquí estás tú Desnudo Lo que pasa es que no se te ve muy bien Porque estoy al spray Y estás dando A un ordenador Así Todos esos billetes Ahí está Este eres tú Y se va a llamar The Gifter El regalador The Gifter Barra El regalador Por favor Compradme cuadros No puedo más No puedo más Joder No le gusta a nadie Ningún cuadro De los que hago Tío La etapa de los sanos Ha sido como La más prolífica Y no La más prolífica La más beneficiosa Mira, mira, mira Nadie, nadie Nadie Esto es horrible Tío Vende los que nadie compra Si no los compran No los puedo vender Tengo que tirarlos Será Tira los que nadie compra Voy a hacer algo Que venda muchísimo A ver, esto debería vender Si yo hago así Mierda Si yo hago así Esto vende muchísimo Vamos a ver si vende Bien Aunque sí parece una persona Aporta A la causa Artista enfadado Artista enfadadísimo Yo también quiero Una pintura Que esté basada En tu percepción De mi energía Soy neo-alix Ah, venga Mierda No puedo No tengo hueco Mierda Venga, pues este lo quito El enfadado lo quito Fuera, venga Y el ano Y el ano este Que no le gusta a nadie También, ven afuera Va a ser difícil reinventarse Esto es durísimo Realmente este juego es complicado Ah, le puedo dejar una pintura media Seguir en otro momento Ojos de artista Enfadado Enfadado Y frustrado Y frustra Vale, neo-alix Is a girl Es una chica que Hace La verdad que lleva Lleva jagerposting ¿No? Y más movidas Bueno, y ha hecho fan Acojonantes Vale, a spray también Les voy a hacer a spray Va a hacer a spray todo esto Oh ¡Eh! ¡Le ha encantado! Dame un poco más Yes Por fin venda uno, tío Cómo me ha agobiado Vale, como curvas Obviamente hay curvas Así 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 Y luego Tú estarías aquí Como de vaca ¿Qué pasa? Que lo venda ¿Qué pasa? No me he enterado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que me han ofrecido Doscientos y pico ¡No! ¿Quién? ¡No! ¿Quién? De repente veo el chat ¡Va, va, va! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me he enterado ¡Mierda! ¿Doscientos y sesenta y cuatro ¿Por cuánto? ¿Cuál me...? ¿Cuál me habían ofrecido? ¿Por cuál? ¿Qué cuadro? ¿Qué cuadro? El de Matrix ¡Mierda! 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 Todo por estar... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No me he enterado! ¡Tío! Está sumido en el arte ¡Joder! 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 Así es ¿De gifter? ¿De painter? ¡Eh! Ahora sí ¡Doscientos cuarenta y siete! Dame más ¡Doscientos noventa y cuatro! ¡Más! ¡Yes! Mi cuadro más caro Ha sido una representación De una realidad Que nadie más puede ver ¡Uf! ¡Joder! Demasiado básico ¿Qué dices? Va, porque no tienes ni idea De lo que va Vale, aquí hay mucho punky Si hago AK Si hago un muro Si hago un muro ¡Joder! ¡Joder! ¡Que no estoy! Se queda pillada La puta tablet Menos con el que acababa De empezar ¡Mierda! Los están poniendo muy mal A los subs Es vuestra culpa ¿Eh? No la mía Si yo hago un muro Constantemente Oye, ¿estaría guapo Ir a una exposición de arte A meterte a saco Con las obras de los artistas Con el artista delante ¿Eh? ¿No? ¿No estaría guapo? Eh, que me están ofreciendo Basta Horneo, Alex Hecho Uf, no me había enterado Y la firmita Compradlo, punky ¿Qué se va a llamar? Compradlo, punky ¡Eso en mí está un ofreciendo pasta Y no me había enterado Sí, con esa voz, tío ¿Puedo ir aquí? ¿Hasta dónde puedo ir? Ah, sí Me puedo ir al fondo ¡Uf! Chaval Me está costando esto Fatiga mazo, eh Realmente Joder Pero ¿Cuánto triste tarda En cambiar de fase, tío? Joder, chaval Quema un poco el cerebro, eh Pero está divertido O sea, no es que queme el cerebro Es que llevo tanto tiempo Sin hacer dibujos Así loca En plan, uno tras otro Uno tras otro Que me cuesta Vamos a hacer una lección de colores loca A ver qué dice la peña ¿Qué coño? Se me ha ido a la mierda Repetimos Rosa aquí Verde aquí Si no compras mejoras No avanzarás Nunca tienes que comprar Formas nuevos locales comerciales En el menú principal En el menú principal O sea, me tengo que salir del juego Eh, me están ofrendiendo pasta por acá Míralo Punkis, compradelo Pá, lo compro Punky Cómo me conozco ya a mi público Cómo me lo conozco Anos Y Punkis Por favor Puedes hacer un cuadro que parezca que estás en la jungla O quizás un retrato de tu pu No soy capaz de insultar a tu mamita Te quiero mucho, Jagger Pero tío, yo pensaba que me llevaban a otro lado No tenía que comprarme yo locales, ¿no? Me estaba estirando, perdón Como se nota que llevo tiempo sin streamear Llevo dos horas y estoy ya como Habiendo dado energía Bien Bien Ah, lo mejor es que no estoy atendiendo al público de los coches Y simplemente tengo que dibujar un coche A lo mejor está muy junto el mundo del arte Con el mundo de los coches Ajá, míralo Jaja, otro Pungi Cómo les gusta, ¿eh? Pa, compadre Dios Cómo tengo al público calado, ¿eh? Anarquía, pa, me lo compro Voy a poner anarquía aquí también Voy a poner Eh... Algo como más Voy a poner como... Como manifestación Aquí, así Aunque tampoco es esa de Pungi, ¿no? Pero bueno Pero eso, como que ya ni si... Ya ni siquiera apelas como a cosas fuertes Es solo como manifestación Como... Salir a la calle Vin Diesel Se va a llamar a este cuadro Lo siento, Iván Los no te están comprando, ¿eh? Un hombre salta en trampolín No creerás lo que sucede después Noticias Vale, vamos a intentar ser oportunistas A ver qué pasa Sí Si yo hago una piscina Y... Una base Y de esa base Sale un trampolín Y hay una persona ¡Oh! Míralo, ¿eh? Pones algo de lo que es... Manifestación Te lo compro Bendidísimo, bendidísimo Me voy a hacer rico con esta Eh, vamos a hacer como una viñeta Que vi Vi en Twitter el otro día Una viñeta de Wonder Woman Guapísima De un cómic Así, como que sale peleando En una escalera Sí Estoy guapo Muchas gracias Está esperando a que salga Mi próxima obra, ¿eh? La firma Y cómo no Vamos a poner algo como... Mmm... No, no, ley No, ley Hola, soy el viejo Que te compré un cuadro El otro día Sí Y te voy a denunciar Porque el cuadro se destintó Cuando llegué a casa Y se quedó en blanco Y se va a llamar Voy a volver a tu mierda De paradita al callejera Y te la voy a quemar Y pide los cojones Besos 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 Fundas Eh, eh, eh Eh, 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 eh Hay un crítico viendo mis obras Y no sé, digo Oh Y ha visto el cuadro Que menos me están comprando, tío Mira, ya me quieren comprar el trampolín A ver Estoy en tiempo De Gifter El regalador Por Passepartout Fue reciente que escuché hablar de Passepartout Un joven artista peculiar Con una pasión por la vida Y la muerte Mientras caminaba por el callejón del crimen Abracé el aire de oportunidad Antes de estar en el trance Por la pieza en masa Desde la distancia Me llamó la atención la energía Conforme me acerqué a la pieza Mis expectativas eran altas Y cuando me acerqué Di un paso al sentido de la claridad Tras una inspección de cerca Los detalles intrigantes De alabastro Contrastó Con la profusión de rojo Me recordó La eterna lucha por la vida El uso del rojo Expresa brillantemente Una fuerza rabia contra la máquina Todo en todo De Gifter El regalador Es un buen esfuerzo Passepartout Tiene mucho potencial Y sin duda Puedo recomendar a mis lectores Visitar Passepartout En el futuro Abraza la pasión Todo eso por dibujar A Iván Estras Que es un subs Que regala subs Pues mira Ahí te ha ido Ahí estabas tú Bien borrosito Sí, sí Lo que tú digas Vale, a ver Avanzar al siguiente acto Abraza la pasión ¿Qué pasa? Ah, vale A ver No tenía que comprar yo nada La búsqueda de la pasión Vale, ahora se pone más complicado Pues ya me estaba costando Bastante Pero sigo un poco En un callejón, ¿no? Vale, es lo que Una nueva herramienta Ajá Ajá Ah, ya estoy Ah, ya puedo Vamos a venir Del black Vamos a buscar la pasión La pasión es como La pasión es como La pasión La pasión es La pasión es como un destello Ah 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 Ah, que esto va despacito Siempre Wow Wow Es Bart Simpson Es Bart Simpson Es Bart Simpson ¿Lo veis? Mirado Es Bart Simpson ¿Lo veis? Ahí está Ahí está Es que se me intercorta esto Increíble, ¿no? Y la firma ¿Qué? Ah, aquí dentro Sí Ya, cosa de los fabricantes Eso está arreglado ya Ya, eso es muy bien los fabricantes Hay cosas que han hecho los fabricantes Que no nos han molado Y ya para la segunda Pues ya está Bueno, no me han molado No nos han molado a todos Y bueno, estamos por sacar un dogpack Ya veremos The Simpsons La pasión Pues Ven para acá A ver qué me dice Esto ya es más intelectual Los plagiadores no pueden ser amados Eso por poner Simpsons Estos son como nerfs Míralo Son nerfs Un momento Y si Pude que me arruine Y si les dibujo a Goku O Y si les dibujo Y pongo Bazinga Buah, esto les tiene que encantar Y me afirmo Zingo Mira Venga, acepta Buah, es Eh, no me he dejado Escape Salir Mansión Y me vengo aquí Estoy viquiatísimo Adavir Este que lo recomendaste Pero creo que Los sopranos Los super Inclusive Si Entra una serie Bruta Ah Ya Debo ir es la hostia Los sopranos también Ah Dios mío Pues Hasta aquí el directito Voy a pararlo aquí Sí, sí, sí Sí, bebé Sí, sí Sí, bebé Sí, sí, sí Es que yo Bastante sin streamear Y dos horas y veinte Se me hace bastante Que aunque normalmente es poquito Sí Mi idea es mañana Estreamear otra vez Mañana por la tarde voy a streamear otra vez No se preocupen Vamos a seguir con Passepartout Seguramente Dividido en dos días No está feo, no está feo Simplemente me voy No Sí, baby Sí, babies Me voy Y vuelvo mañana Mañana Vamos a trabajar Que yo sigo aquí De pingo Yo sigo medio descansando Sí, sí, babies Sí, babies Me voy Nos vemos mañanita ¿Vale? Sí, estoy bien En realidad estoy bien Pero joder Ahora dos horas es como Trallita Además quiero ir empezando poco a poco Porque cuando venga lo de Tortilla Land Seguramente le meta Muchas horas a eso Muchas horas Entonces bye Bye Me voy flotando Un beso Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vemos mañana, chao Hasta luego Me vuelvo a casa, ¿vale? Venga Yo me vuelvo, me meto aquí en casa Voy a ir a la puerta Espera, subo las escaleras un momento Me despido desde aquí, desde la ventana Un beso a todos Hasta luego Me voy a dormir un rato Un besito a todos Venga, chao Adiós Adiós Venga, hasta luego Hasta luego Hasta luego Adiós, hasta luego Hasta luego Adiós Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Venga Adiós 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 Nos vemos Nos vemos próximamente Nos vemos próximamente Un besito así Un besito así Salud Salud Salud